El proyecto de divulgar filosofía en los medios nace con el programa Mentir a la Verdad en Canal Encuentro y lo que nosotros hicimos cuando pensamos el programa con la productora Mulata Films fue más que nada tratar como de reproducir la misma lógica pedagógica con la que yo venía trabajando en el aula A mí realmente me conmueve cuando veo que hay muchísima gente que se engancha con la filosofía y que por ahí hay gente que no terminó el secundario y que sin embargo te das cuenta que si vas con un lenguaje llano y con un lenguaje de problematización de su cotidianeidad ligado a cuestiones concretas rápidamente y de una manera como muy espontánea se enganchan con el discurso, lo llevan y ver que de algún modo estás pudiendo llegar a cada vez más gente me ha tocado dar charlas sobre todo en lugares así como que insólitos para lo que uno suponía, desde el mundo de la empresa el mundo religioso, el mundo así de gremios donde de repente vos te das cuenta que la filosofía además de su vertiente más académica o más escolar también puede convertirse en un lenguaje del que muchos pueden apropiarse para pensar su propia realidad de manera transformadora la filosofía forever o ¡Suscríbete al canal!